Bienvenidos al Parque de la Imaginación. Estoy aquí con Valentino para poder chisnearte si es que vale la pena visitar este lugar con sus peques. El Parque de la Imaginación queda en San Miguel, a espaldas de la Universidad Católica. Este es el Parque de las Leyendas y por allá está Plaza San Miguel, así que ustedes tienen que ir de frente, por el Grifo, y ahí va a estar el Parque de la Imaginación. Aquí está la caja y allá está el ingreso del Parque de la Imaginación. La entrada cuesta 25 soles para adultos y 15 soles para niños. Así que vamos a ver qué actividad se puede hacer con los peques. Al ingreso encontramos lo que es un plano de ubicación para que tengan más o menos en cuenta lo que hay aquí en el Parque de la Imaginación. A ver, se los voy a enseñar. Aquí está el Acuario, lo que es parte de Amazonía, también está África salvaje y el mundo yuráxico. También hay una zona de juegos y estacionamiento que cuesta 10 soles. Bienvenidos a la zona de Acuario, que han dicho que este Acuario es el más grande de Lima, así que vamos a averiguarlo. Este espacio de la Sirenita me encantó, ya que aquí se pueden sacar fotos muy bonitas. En este acuario es posible observar más de 2.000 peces repartidos en 180 especies aproximadamente, provenientes de la Amazonía y del litoral peruano. Esto se llama Raya. ¡Mira! Ahí está la zona África, pero mire. Está bastante grande la parte del Acuario, así que está bastante divertido. Hay un montón de peces, especias que pueden ver. Esta es la famosa cola de la zona África, para que se puedan subir como a un trencito y ver ahí los animalitos y todo eso. Y miren, igual hay un poquito de cola, pero yo he visto que se llena mucho más. Vamos a ver si logramos entrar. Es como un trencito, miren. Y ya salimos de la zona África. Está chévere, los animales que vengan. Se mueven reales, se mueven, así que es súper divertido. Así que sí, recomendado. Y llegó el momento de explorar el mundo juráxico. Si supe que son muy pequeños, le va a dar un poquito de miedo. Acá Valentino está ahí, pero como que no quiere avanzar mucho. Porque sí, los dinosaurios están bastante grandes y hacen muya. Así que he visto que sí, muchos pequeños, les asusta. En cada dinosaurio tienen aquí su letrerito. Este es el abarto acorazado. Y acá te dicen parte de video, la dieta, el tamaño, el peso, la etapa. Está muy bueno para aprender un poquito más de los dinosaurios. Todo está bonito, pero lástima que el lugar es oscuro y no se puede apreciar bien ni tomar buenas fotos. Miren la cantidad de gente que hay. Y es el día lunes, son más o menos medio día. Y ahí ha estado su gente. Hay cola para tomarse fotos, hay cola para el acuario pequeño, que es este. Miren, ahí están pasando. Quieren divertir, tienen que venir un día de semana, sí o sí. Esta también es la zona de terremoto. Y hay bastantes cosas que hacer. Esta es la simulación de un terremoto. Vamos a ingresar. Aquí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, de la mochila de emergencia. Y también acá hay información sobre los terremotos. Aquí también hay teatro y cine. Las funciones son de lunes a viernes y es una función por hora. Dura más o menos unos 15 minutos. Aquí podemos ver la cartelera. Si quieren disfrutar del cine mientras comen algo, al costado venden canchita y algodón de azúcar por 3 soles. También hot dog por 7 soles. El parque de la imaginación también tiene un aviario donde podrás ver pequeñas aves que viven allí. Saliendo del aviario, no te olvides ir a este túnel en movimiento. Al pasar sentimos que nos vamos a caer, pero todo es una ilusión óptica. Y al costado está el túnel donde al pasar podrás ver muchas especies de peces. También hay en versión pequeña para los niños. Cerca de ahí se encuentra el herpetario, donde podrás ver una variedad de anfibios y reptiles. También hay una serpiente. Y por acá también, que se llama Boa Arcoiris. Ya nos hemos paseado de casi todo. Ahorita vamos a ir a la zona de los juegos para poder contarles cuánto cuesta y también que hay tanta variedad. Esta es la zona de juegos, que aquí sí se paga adicional. Ahorita les voy a averiguar más o menos cuánto cuesta para que tengan una idea. Como pueden ver, hay acá un juego como de juegos inflables, pelotitas, resbaladeras. Estas son los carritos chocones. Aquí también hay juegos de mesa como fulbito. Y ahí hay un gusanito para poder subirse. Hay avena podcourt. También creo que hay algo de azúcar. Y esto sería todo. Es pequeñito, pero vamos a ver de qué tal están los precios. Todos los juegos cuestan 5 soles. Pero el gusanito y los carrochocones solo son actos para niños mayores de 3 años. Este juego también cuesta 5 soles, pero por 10 minutos. También averigué cuánto estaba más o menos la gaseosa y el agua y hasta 5 soles. Así que está un poco caro en realidad. Es mejor esperar y ya comprar afuera porque recuerden que no pueden ingresar nada de gaseosa ni esas cosas. Mi comida aquí al parque. Te cuento que hemos llegado acá más o menos como a las 11 de la mañana. Son 3 y media de la tarde y aún estamos acá disfrutando y sacándole el jugo a los 25 soles que se pagan de la entrada. Ahorita estoy yendo al restaurante para ver qué tal están los precios. En el restaurante pueden encontrar precios desde los 14 hasta los 38 soles. Ahí les mostré el precio de la comida. Yo les recomiendo que vengan temprano a eso de las 10 de la mañana y se queden todo el día. Almuercen aquí para que puedan aprovechar los 25 soles que cuesta la entrada. Y por último no se olviden visitar el submarino. Espero que les haya gustado este video y se animen a visitar este parque interactivo en familia. ¡Gracias!